Según el líder pesanista, la decisión fue tomada luego que las máximas autoridades del PCN analizaran en conjunto con la fracción legislativa los pros y los contras de presentar o no candidato a la primera magistratura del país de cara a los comicios de marzo próximo. Todos estuvieron de acuerdo y me dieron el mandato para que pudiera anunciar públicamente que el Partido de Conciliación Nacional va a correr solo en las elecciones de alcaldes y de diputados y que va a llevar su propia fórmula presidencial. Ciro Cruzepeda dijo además que PCN presentará a la nación, a más tardar a finales de julio, a las personas que darán vida a su fórmula presidencial, desvierterse con ello la posibilidad de que un ex precandidato de ARENA esté en sus planes. Son personas nuevas, gente que no ha militado en otros partidos políticos, sino que siempre ha simpatizado con los seguidores en todo el país. Hoy por hoy, el tema coalición en torno a las elecciones presidenciales es descartado por este instituto político. Sin embargo, el panorama podría cambiar de generarse una segunda vuelta electoral, tras conocer que existe la posibilidad de que Arturo Zabla sea para destacar la trayectoria de este exfuncionario de gobierno y actual empresario. Yo lo conozco a él a través de sus actividades profesionales en la época del presidente Cristiani, del presidente Calderón Sol. Me parece que es un excelente profesional y creo que es un hombre que puede contribuir muchísimo en cualquier partido político. Estas declaraciones fueron vertidas por Ciro Cruzepeda ayer por la noche en Hotel Capitalino. Gracias por ver el video.